Ya estamos de vuelta con ustedes, se lo habíamos anticipado. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Carmen Luz Morales, la directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, para conversar sobre un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por la invitación. Primero, antes que entremos a conversar de este tema que nos convoca, ¿qué es el observatorio? Cuéntame, observatorio... No miramos las estrellas. Claro, observatorio, claro, por eso que hago la bajada. Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Sí, bueno, nosotros como observatorio somos una unidad dependiente del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Ya, perfecto. Este ministerio la gente lo conoce tradicionalmente por su rol de vocería, ¿cierto? Sí, claro. Nuestra ministra ahí, Camila Vallejos, comunicando los avances de gobierno, las contingencias a la ciudadanía. Lo que no mucha gente sabe es que nuestro ministerio también es el inverso de la comunicación. Es decir, no solamente como el gobierno comunica a la ciudadanía, sino como recibe desde la ciudadanía sus inquietudes, anhelos, nos impulsa a nuestros desafíos, nos empuja ahí para que nos apuremos cuando no nos tenemos que apurar. Y eso es lo que se conoce como la participación ciudadana. Y la participación ciudadana está normada en la ley, que es la ley 20.500, que es la ley que establece los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Y como ministerio y observatorio estamos mandatados a promover esa ley y a propiciar de que la participación ciudadana pueda incidir en la política pública y las voces de las organizaciones y de los ciudadanos y ciudadanas sean escuchadas no solamente a través del voto, sino a través de otros mecanismos. Y a la vez, como observatorio, llevamos otra temática que se vincula con la primera, que es la no discriminación. Es decir, esta participación tiene que ser inclusiva, no dejar a nadie atrás, especialmente de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados y son precisamente los que tienen más demandas para que a través de la participación ciudadana se puedan impulsar reformas en esas materias. Entonces, en ese sentido, llevamos la temática de no discriminación a través de la ley 20.609, que es la ley que establece medidas contra la discriminación arbitraria y que la gente la ha de conocer más coloquialmente como la ley SAMUVIO. SAMUVIO, claro. Ya, y es por eso entonces que hoy estar en un proceso de capacitación en regiones, aquí en Antofagasta precisamente, ¿capacitar sobre qué? Sí, estas dos temáticas que yo les mencionaba las promovemos a través de capacitaciones, a través de campañas comunicacionales y a través de instancias de diálogo, de conversatorios que realizamos y también de levantamiento de datos. Específicamente en Antofagasta estamos capacitando. Ya. Entre hoy día y mañana en una intensa agenda con diferentes funcionarios, funcionarias, organizaciones y capacitando específicamente en esta instancia en la ley 20.609, no discriminación. ¿Quiénes participan en esta capacitación? Bueno, hoy día a la mañana estuvimos en Mejillones, estuvimos con funcionarios y funcionarias municipales y también con organizaciones de la sociedad civil de la comuna y ahora mientras estamos acá conversando, están capacitando el equipo del observatorio a funcionarios de servicios regionales en el edificio del MOB. Y mañana vamos a continuar con carabineros, con la escuela de suboficiales en la mañana y en la tarde con funcionarios municipales de acá también de la comuna de Antofagasta y también organizaciones de la sociedad civil. Entremos un poquito en lo que es la capacitación. ¿Qué pasa esta capacitación? Bueno, como le mencionaba, es sobre la ley 20.609, pero nuestro foco no está en los mecanismos de la ley. Ya. Si bien los pasamos, resolvemos todas las dudas de las personas asistentes, pero para nosotros lo más importante es sensibilizar en esta materia, entender el porqué de la ley. La ley uno la puede descargar de ley fácil, está disponible, uno la puede leer, preguntarle a un amigo abogado y eso es relativamente manejable. Lo importante es entender por qué es importante tener una ley al respecto y sobre todo aprender a reconocer la discriminación. La discriminación, bueno, el caso de Daniel Samudio, que fue el caso que impulsó, que apuró la tramitación de la ley para que se promulgara, es la punta del iceberg de la discriminación. Es decir, como alguien puede terminar siendo asesinado a golpes, como fue el caso de él, solamente por ser un joven homosexual en ese caso. Pero en la base hay todo, antes de esta punta del iceberg hay muchas conductas que a veces parecen ser muy sutiles, cotidianas e incluso inofensivas, que son discriminatorias y están basadas en estereotipos y prejuicios que muchas veces tenemos sobre ciertos grupos de la población. Y esos estereotipos y prejuicios son los que alimentan los actos discriminatorios y que, como le decía, no siempre los sabemos reconocer. Entonces trabajamos mucho en eso, en aprender a reconocer la discriminación para poder abordarlas. Porque en teoría todos dicen, no, yo no discrimino, o yo nunca he sido discriminada. Sí, parece como muy fácil de repente, ya yo capacito, pero hay un tema de empatía, un tema de prejuicio. ¿Hacen ustedes una especie de evaluación? A ver si esta capacitación, este traspasar de información, este entregar la oportunidad de ser más empático, ¿se logra entre las personas? Sí, al final de la capacitación hacemos un test de evaluación y ese test es cuando usen un certificado, que certifica que las personas recibieron esta capacitación, se instruyeron en la materia y además certifica la institución. Nuestra meta como observatorio es capacitar instituciones, es decir, que la institución en su conjunto reciba esta información. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en funcionarios y funcionarias públicos? Sobre todo municipales, porque son la puerta de entrada al Estado. Es decir, si tienen un trato respetuoso, un trato digno, un trato inclusivo, va a ser mucho mejor su experiencia y su trayectoria en los servicios que ofrece el Estado a través de sus políticas públicas. Claro, todo tendiente a tener una sociedad más inclusiva. ¿Cómo ha sido la experiencia en otros lados? Porque aquí parece que partieron ahora, ¿no? Partimos, sí, hoy día en la mañana. Ya. Mejillones y ahora acá en Antofagasta, ha habido harta participación. La gente en general participa mucho y nosotros enfatizamos de que no hay comentarios incorrectos, no hay preguntas que no sean pertinentes, porque nosotros entendemos que los cambios culturales y sociales a veces van más rápido de lo que como seres humanos somos capaces de procesar y de lograr entender. Hay fenómenos que son de siempre y hay fenómenos que se han agudizado recientemente, como por ejemplo la migración. Claro. Antofagasta es la segunda región con más población migrante en el país después de la región metropolitana. Y nosotros entendemos que eso tensiona, tensiona cultural y socialmente a las personas y a los grupos y lo reconocemos. Y desde Santiago nosotros, claro, queremos darle pertinencia a la capacitación, no llegar con una verdad establecida a nivel central, sino que eso se tensione con la propia realidad local. Nosotros entendemos que en la realidad local se producen estos desafíos, pero lo importante es entender que cómo a veces los estereotipos y prejuicios alimentan estas conductas discriminatorias y como te decía recién, poder reconocerlas para abordarlas y que estos cambios que son al final culturales se puedan ir desarrollando y ahí nosotros aportar en aquella línea. Perfecto. Por parte del observatorio, ¿hay alguna otra iniciativa a nivel general? No tanto funcionarios, sino que la población en general. Claro, ahí tenemos las campañas comunicacionales. Perfecto. Tenemos dos campañas comunicacionales que son medidas que tenemos comprometidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Ya. El Plan Nacional es un plan que lleva al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y mandata a todos los servicios a generar medidas que vayan por la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Ese plan va del 2022 al 2025 y como Ministerio comprometimos dos campañas comunicacionales. Una es la campaña El lugar de violencia y respeto. Y le quiero dar énfasis porque junio es el mes del orgullo. El 28 de junio es el día del orgullo. Es un día que desde el activismo de las personas LGTBI o de las diversidades sexogenéricas ha levantado fuertemente en honor a una efeméride, a un hito que fue la primera manifestación en 1969 de personas de la comunidad LGTBI en Nueva York. Como Estado, como gobierno, este día lo reconocemos porque es un día muy importante para las organizaciones. Es un día que va por promover los derechos y la no discriminación hacia las personas de la diversidad sexogenérica y aportamos con esta campaña. Esta campaña además tiene la particularidad que la creamos con las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí es muy bonito porque se cruzan los dos temas que trabajamos, la participación con la no discriminación. Hacemos mesas de trabajo con organizaciones en las cuales las personas nos dicen los énfasis y los objetivos que debería tener la campaña. Y este año los énfasis que nos pidieron relevar es que la violencia hacia las personas LGTBI y CUAMAS y que además lo muestran las estadísticas y estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito al respecto, la violencia de las personas LGTBI y CUAMAS no ocurre como uno podría pensar a las 3 de la mañana afuera de una discoteca. En todo momento. En todo momento lugares que son seguros para la mayoría de las personas, como el trabajo, el colegio, la plaza, de día, las redes sociales. ¿Y en el hogar igual? ¿Cómo? ¿En el hogar? ¿En el hogar? En el hogar, en el entorno hogar es donde más se da discriminación. O sea... ¿No te pasa que quizá a lo mejor no es denunciado, no es visibilizado? Exactamente. Pero ocurre. Y precisamente el llamado es a que todos y todas tenemos el deber de detener estos actos de violencia cuando ocurren. Además, por supuesto que hay canales de denuncia. Somos la misma comunidad los que estamos llamados a detenerlos y si somos testigos también a denunciarlos. Va muy en la línea de otras campañas de gobierno que no sé si las pudieron ver acá que lanzó el Ministerio de la Mujer de la Familia Miranda en conjunto con el Ministerio de Transporte. Es decir, si somos testigos tenemos que actuar, no tenemos que mirar eso al lado. Todos estamos llamados a proteger y a detener aquellos actos discriminatorios. Veía una estadística que en los lugares públicos son los donde se produce mayor discriminación, luego en las redes sociales, en el hogar, en el barrio, en el transporte público, recinto educativo y espacios comerciales. Exactamente. ¿Cómo hemos estado en relación al tiempo? ¿Hemos ido avanzando? ¿Ha ido disminuyendo la discriminación? Mira, hemos ido avanzando en el sentido de que, de hecho estar hablando hoy día en este programa de esta temática es algo que hubiera sido impensado décadas atrás. Hace poco un estudio del Móvil, que es una de las organizaciones más importantes en materia de derechos de las personas de la diversidad, su último estudio mostraron que ha aumentado considerablemente el número de denuncias por la ley de antidiscriminación. Y eso se puede leer de dos maneras. Por un lado, no está bien porque significa que seguimos discriminando, pero por otro lado significa que la gente está usando la ley y hasta se está atreviendo a denunciar. Antes ni siquiera teníamos una ley. Ahora teníamos una ley que en principio se usaba poco y ahora se está usando cada vez más. Y también tiene que ver con modestia aparte, con el trabajo que realizamos para promover la ley y que la gente denuncie, la gente sepa que hay una ley que les ampara. Entonces, sí, en esa materia yo creo que sí hemos ido avanzando, pero en otros lados sí vemos retrocesos. Como mencionaba recién con respecto a las personas migrantes. Yo me acuerdo, sobre todo, estoy hablando ya más a nivel personal, cuando yo era chica se decía que bienvenido, que verás en Chile cómo quieren al amigo cuando forastero y había una especie como de apertura a la inmigración. Nosotros entendemos que hay desafío, entendemos que las oleadas han sobrepasado lo que muchas veces somos capaces de absorber tanto culturalmente como en términos económicos, etcétera. Sin embargo, eso no significa que las personas migrantes tengan menos derechos, sean menos personas que las otras personas. Y ahí muchas veces vemos con preocupación cómo se reproducen ciertos discursos que rayan en los discursos de odio contra todo un grupo de la población, cuando en realidad son casos puntuales de personas migrantes que pueden haber cometido cierto tipo de delitos. Pero eso no significa estigmatizar a todo el grupo de la población, porque incluso se ven los colegios. Es muy preocupante que después los niños empiecen también a reproducir en sus colegios con niños migrantes estos mismos discursos y estos mismos estereotipos y precios. Se sigue el ejemplo. Se sigue el ejemplo. Hay una página web, que la estoy viendo acá, www.apoyovictimas.cl. Sí, esa página es de la Subsecretaría de Prevención del Delito y donde pueden encontrar información en caso de ser víctimas de violencia o de discriminación, para que les puedan orientar sobre cómo hacer una denuncia. ¿Discriminación de todo tipo? De todo tipo. La ley contempla 18 categorías y esas categorías son súper amplias, por lo tanto, o sea, más que amplias son, abarcan casi todo, todas las personas cabemos en una categoría. Eso es lo que quería decir. Por ejemplo, la categoría de edad nos pueden discriminar por ser muy jóvenes a los niños o ser muy mayores a las personas mayores. Maternidad, lactancia, que fue una de las últimas categorías que se añadieron. La gente siempre piensa que las categorías son orientación sexual, diversidad por el contexto en que fue promulgada. Pero en realidad todos cabemos en alguna categoría, nacionalidad, idioma, Contextura física, opinión política, apariencia personal. Sí, así que todos somos susceptibles también a ser discriminados, eso es importante porque uno nunca sabe cuándo puede estar del otro lado también. Claro. ¿Cuánto me decías, 20 y tantos? 18 categorías. 18, 18 categorías. 18 categorías. La ley ahora, aprovechando el tema de la especificidad de la ley, estaba en proceso de reforma en el Congreso. De hecho, en la última cuarta pública el presidente Gabriel Boric anunció que esto estaba en discusión en el Congreso y que como Ejecutivo estamos impulsando la reforma de la ley. Lamentablemente y un poco incomprensiblemente no nos fue bien en el Congreso. Se rechazó. Se rechazó un par de días después de la cuenta pública y ahora se fue a comisión mixta. De todas maneras el Ejecutivo va a seguir al gobierno impulsando esta ley porque es muy importante fortalecerla. La ley ya lleva 10 años y han habido cambios y también ha quedado corta en muchos sentidos. Uno de los aspectos, por ejemplo, de la ley era crear una nueva institucionalidad antidiscriminación más fortalecida con recursos propios y otras cosas que también hacen que la ley no se utilice tanto como, por ejemplo, que hay una multa para la persona que denuncia por discriminación pero que no puede comprobarlo. Eso al final es un reticente para que la gente denuncie. De todas maneras la jurisprudencia indica para que la gente no tenga susto que casi ningún juez ha fallado aquello. Es decir, la denuncia se cae alto por falta de prueba y no llega a la fase final. Pero si son cosas que hay que mejorar, también que la multa no vaya a beneficio fiscal sino a beneficio de la víctima. También que la carga de la prueba la tenga la persona que discriminó y no la persona discriminada porque actualmente es muy difícil probar discriminación. Entre otras cosas, entonces esperamos que nuestros parlamentarios puedan entender que esta ley al final, como le decía recién, protege casi todas las personas porque todos estamos en alguna categoría de ser susceptibles de discriminación. ¿Estas capacitaciones van a seguir en el transcurso del tiempo? Acá en la región, en la región siempre hoy día y mañana y desde nuestro observatorio estamos todo el año capacitando. Tenemos metas bien ambiciosas para capacitar. El año pasado, por ejemplo, capacitamos a 5.600 funcionarios y funcionarios. Y lo importante también, relevo aquello, es que las hacemos todas presenciales, sincrónicas o telemáticas, pero siempre sincrónicas porque lo que queremos precisamente es dialogar, es reflexionar en conjunto. Sería más fácil para nosotros tener un e-learning, una plataforma online y así cumplir con nuestras metas, pero nosotros queremos hacer ese diálogo y esa reflexión colectiva porque es un aprendizaje también. Exactamente. Y además que tiene una pertinencia, como le decía, en cada territorio. No es diferente cómo se ve la discriminación en sectores rurales, en comunas acá del norte con Santiago. Entonces nos gusta esa pertinencia de darle a cada capacitación en cada lugar donde vamos. Carmen, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Carmen Luz Morales, directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Pausa y seguimos con más informaciones.